...un aparente escándalo de corrupción tendría como escenario a la tan privilegiada Costa Verde de Magdalena y por supuesto involucra a uno de sus exalcaldes, hoy nuevamente candidato. La municipalidad durante los años 2013 al 2018 se desarrolló 68 eventos en la Costa Verde, de los cuales ninguno de ellos reportó ingresos para la municipalidad. ¿Todo esto ocurre en qué gestión? En la gestión del exalcalde Francis Allison. Un candidato y los no habidos millones de soles de la Costa Verde. Te reitero mi compromiso de trabajar por tu seguridad, tu bienestar. La Costa Verde de Magdalena es una de las zonas más privilegiadas de la capital, pero aparentemente también codiciada por la corrupción. Recuerde que allí, frente a las olas y la brisa marina, sucedieron los eventos más memorables y multitudinarios de la capital. Mistura, el festival Oktoberfest, conciertos con artistas internacionales. En total, 68 magnos eventos desde el 2013 al 2018. ¿Dónde está la plata que tuvo que cobrar la gestión municipal de Magdalena de ese entonces por el alquiler de este preciado sector de la Costa Verde para 68 eventos, al que los organizadores le exprimieron todo el jugo? ¿Acaso se la llevó el mar? Se presume que hay un delito de corrupción. Hay un desfalco, que ha habido acuerdos debajo de la mesa que han impedido que ese dinero llegue a la municipalidad. Se usaron espacios públicos de la Costa Verde, donde se desarrollaron diversos conciertos masivos. Todo eso genera millones y eso está sujeto a una investigación, ¿correcto? O sea, ¿nada de esos millones nunca llegó a la municipalidad? No, no ingresó ningún monto para la municipalidad. La Procuraduría de Magdalena del Mar advirtió este escándalo. Hoy la Fiscalía ya investiga. Uno de los acusados es precisamente el alcalde de ese periodo en el cual se habrían desaparecido los millones, quien hoy vuelve a postular más recargado que nunca. Estoy convencido de que el día 1 de enero del próximo año, juntos, vamos a recuperar a Magdalena del Mar. Usted ya lo conoce, Francis Allison Ollague, candidato de Alianza para el Progreso de César Acuña. Fue burgomaestre de Magdalena desde el 2002 hasta el 2018. Casi 16 años. Es otro de los reelegibles, cuestionado hoy por esta denuncia que revelamos en Panorama. La hipótesis es que aparentemente habría un concierto de voluntades entre autoridades municipales y los organizadores de los eventos y por lo bajo no pagar lo que correspondía a la municipalidad porque puede ser que por un evento debió haber ingresado 10.000 soles, pero no ingresaba 10.000, pero a cambio de quizás de por lo bajo... Darle 5.000 soles a un tercero. A un tercero, exactamente. Pero lo bochornoso llega aún más lejos. Además de no haber la plata, solo 16 de los 68 eventos tenían autorización. Para la Procuraduría, el entonces alcalde, ¿debía conocer esto? Nosotros presumimos que sí, o sea, no podría decirse de que desconocían desarrollo del evento y que además ese evento que se desarrolla en el distrito no genere ningún ingreso en la municipalidad. ¿Eso es impensable? Sí, eso es impensable. Frente a esta investigación ya en Fiscalía, esto fue lo que contestó el candidato Francis Allison. A ver, José Luis, en mi gestión no se ha desaparecido ningún dinero. Nosotros nos estamos basando en una investigación de la Procuraduría que ahora ya está en Fiscalía. No es cierto lo que has dicho. ¿Dónde están esos dineros? No, eso pregúntaselo a la municipalidad que tiene la documentación. Pero ya revisó la documentación y no han encontrado nada. Eso no es cierto, eso es mentira. Usted elige quién conducirá su distrito, pero tenga cuidado a quien le da el volante.